Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así o no ¿Estás de acuerdo con estas cosas? ¿De qué? Depende de qué Vamos con la coreo, estamos al aire Pero ponen sí Bueno, no hay coreo Nos quieren hacer bailar y la verdad es que no Se pierde toda la seriedad, no se puede ¿Esto qué es? Yo me pongo en el papel Esto para el móvil, eh No te corrompas con mi No te corrompas Jamás No te dejes, no te dejes Queda un largo trecho todavía por delante Qué bárbaro, bueno Vos sabés que ya está, ya está Sí Sí, ya está Vero, ¿no? Vero, ¿qué tal Vero? Verónica Favas, allí en el móvil de exteriores ¿Cómo estás? Ahí, Vero, ya está la cortina al aire Leña para el carbón, todo tuyo Adelante Está volando Acá, con un poquito de viento, pero está lindo igual, eh ¿Hace frío o no? Está nubladito, está fresquito Pero agradable, no hace frío Perfecto Está agradable ¿Dónde está? ¿Se nota ahí algo conocido? Sí, seguramente para todos En el taller regional austral de revisión técnica Hoy vamos a hablar del RTO Bueno RTO tan fundamental en esta época Que todo el mundo se va de vacaciones Y que, bueno, tiene que tener el vehículo en condiciones, ¿no? Exactamente Bueno, Vero, entonces en cualquier momento ya estaremos contigo para que nos avances en cuanto a la información allí con alguien predispuesto ¿Dale? Muchísimas gracias Gracias a ti En un ratito ya estamos con vos Gracias, Vero Bueno, hablábamos del hallazgo allí en Onas, San Martín Algo muy bueno y que sucede en nuestra ciudad, ¿no? Es que sucede y en varias partes de la ciudad Esto obviamente hay que dar aviso cuando se encuentra algo así Y el cadique es el que lleva adelante las tareas de rigor, ¿no? Exactamente Estamos con los licenciados en Daniela Aluni y Martín Vázquez Muchas gracias por venir Gracias a ustedes Gracias por su tiempo, ¿eh? Bueno, ¿les cortamos el trabajo, chicos? ¿Estaban...? No Ah, bueno Ya terminaron, ¿no? Terminaron ayer Ah, sí Está bien, está bien ¿Y cómo les fue? Bien, bien La verdad que es un sitio muy interesante Porque por el tipo... Bueno, les comento cómo inició todo este proceso Por favor En la década del 70, cuando se construye la escalera que está enfrente de la Anónima Afloran... No Era por la publicidad, remoto Comenzaron a aflorar materiales arqueológicos en la base de la escalera Ajá Que parecían indicar que se podría llegar a tratarse de un sitio arqueológico Y respectivamente un sitio arqueológico antiguo Por el tipo de materiales que se hallaron Sobre todo puntas de arpones Decoradas, con base cruciforme Que es un estilo de... En la cual se confeccionaba este tipo de puntas Característico de un periodo cronológico que va entre los 6.400 años y los 4.500 años Entonces, bueno, entre otro tipo de materiales, ¿no? Entonces, bueno, ya se estaba declarado, declarada ese sector como un sector de interés provincial Bien Martín, ¿cuál es el nivel de importancia al tener este tipo de hallazgos? Porque estamos hablando de, bueno, artefactos indígenas Y milenarios Tremendo Bueno, todo sitio arqueológico tiene una legislación que lo protege Independientemente de qué tan antiguo sea o de dónde esté Así que ya de por sí cualquier sitio arqueológico reviste una importancia potencial Desde lo patrimonial y desde lo científico Este en particular, yo creo que tiene un doble valor Tiene dos aspectos que lo ponen en un lugar de mucha importancia Por un lado, que está en la ciudad de Ushuaia En la actual ciudad de Ushuaia Ushuaia es una bahía como tantas otras del Canal Beagle Que debe de haber estado repleta de sitios arqueológicos Que hoy ya no existen por la ciudad O que están tapados por la ciudad ¿No? Entonces, las posibilidades de encontrar sitios arqueológicos Y de tener información puntualmente de la bahía de Ushuaia La histórica de la bahía de Ushuaia Son muy raras No es como ir a Harberton o a cualquier otro lugar En donde no hay todavía un impacto de la urbanización tan grande Y los sitios se han conservado en la gran mayoría En este caso es muy raro que se haya conservado un sitio en la ciudad Ha habido casos similares, por ejemplo, en donde hoy está construido el shopping No voy a decir el nombre Muy bien, muy bien Y algún otro caso Que en su momento también se excavó Entonces, el hecho de tener información arqueológica De la bahía de Ushuaia Ya es muy valioso Este sitio tiene el plus de ser casi con seguridad muy antiguo Y los sitios antiguos no abundan ¿No? Son más raros que lo que en arqueología llamamos modernos Igualmente con modernos me refiero a mil años, mil quinientos Y se puede establecer, Martín, a qué grupo pertenecía, a qué pueblo originario pertenecía Nosotros preferimos definirlo como un sitio que fue producto de la actividad de una sociedad canoera Hace mucho tiempo Hace tanto tiempo, hace más de cuatro mil años Que no podemos asumir llamarlos yámanas ¿No? O yaganes Porque estos grupos, esta etnia yámana o yagán Como quieran llamarla Es la que fue conocida en tiempos del contacto O en pocos años previos al contacto con los occidentales O sea, estamos hablando del siglo XIX Podríamos estirar un poquito más hacia atrás Siglo XVIII, un poco más si se quiere Pero asumir que hace seis mil años Se llamaban a sí mismos yámanas Hablaban el mismo idioma Creían en los mismos dioses Etcétera, etcétera No lo podemos asumir A partir de la información arqueológica Que son básicamente huesos y piedras Y eso le iba a preguntar justamente ¿Qué es lo que habían encontrado Durante todo este tiempo que estuvieron excavando allí? Bueno Lo que nosotros excavamos es como un basural prehistórico Es una acumulación de restos Sobre todo de restos alimenticios Moluscos Las balbas de moluscos Huesos Restos de carbón Restos de instrumentos Desechados Pero es como una gran pila de basura Que fue descartada hace miles de años atrás Daniela Y si hablamos de miles de años atrás Esto enriquece aún mucho más la historia Porque, claro ¿Cómo podemos determinar Si había Yaman, Asenam Y hace tantos miles de años O sea, ¿podría llegar a decirse Que no se trataba de ellos Justamente Y era otra población? Nosotros conocemos Que por lo menos Hay una tradición canoera Es decir, de grupos Nosotros ascribimos a cazadores, recolectores Hablamos del tipo La modalidad de subsistencia Que los grupos humanos Utilizaban en el pasado Ese tipo de ascripción Utilizamos los arqueólogos Cuando no podemos asegurar Que se trata de una etnia en particular Como por ejemplo Los yaganes Los cernamen del norte Etcétera Entonces Lo que sí De momento Las investigaciones arqueológicas Pueden Dentro de todo asegurar Es que Desde hace 6.400 años Que hay una tradición De cazadores-recolectores Que estaban adaptados A la explotación De recursos Marinos Y litorales Desde aproximadamente Ese periodo de tiempo Y esa tradición cultural Continuó hasta la llegada De los europeos A la llegada De los europeos Los grupos que existían En ese momento Se autodescribían Como yámanas Precisamente Me parece fundamental E importante Para el trabajo Que llevan adelante Ustedes Recordar Que si uno encuentra Digamos Porque vivimos En un zona En donde Podemos excavar Y encontrar Muchísimas cosas Y de hecho Ni siquiera excavar Bueno Ha pasado De encontrarlo En la costa ¿No? No tocarlo Y dar aviso rápidamente ¿No? Sí, sí Es muy importante Porque de lo que Estamos hablando Es del patrimonio cultural Y el patrimonio cultural Es un recurso Que nos pertenece A todos Y que de alguna manera Nos ayuda A reivindicarnos Como comunidad Es un símbolo De identidad Y que puede ser utilizado Y es utilizado Por todos los miembros De una comunidad Precisamente No es de una persona sola Que bueno Veo algo Que lindo Lo guardo en una vitrina Porque eso que guardamos Y eso que ocultamos Lamentablemente Es información Que se pierde ¿No? Entonces Si es importante Cuando encontramos algo Dar aviso En este caso Se puede dar aviso Por ejemplo Al Kadic Así es como Se han hallado Un sinnúmero De sitios arqueológicos Gracias a personas Que dan aviso A este tipo De hallazgos Y una vez Que está el hallazgo Una vez que ustedes Encontraron la pieza ¿Qué hacen? De ahí en adelante ¿Cuál es el procedimiento? Y normalmente Se va al sitio Se toma Se toma registro De las dimensiones Que tiene Que tiene ese sitio Dependiendo De la urgencia Por ejemplo En este caso Se requería De la excavación De un rescate arqueológico Porque ese sitio Iba a desaparecer Porque iba a haber Una construcción Se iba a remover El suelo A veces simplemente Se toma registro Se da conocimiento De que ese sector En ese sector Hay un sitio arqueológico Y posteriormente Si se cree necesario En función De diferentes preguntas De investigación Se proceda A la excavación Del sitio Del sitio en sí Pero es algo Importante a tener en cuenta Es que nosotros Como arqueólogos No es que excavamos Todos los sitios Que existen Porque eso también Genera una destrucción Y un impacto Y que genera Que posteriores Investigaciones No puedan Luego posteriormente Excavar El sitio arqueológico Martín ¿Y estos restos A dónde van? Hoy Van a Cadic Porque estos materiales Salen totalmente sucios Y los metemos en bolsas Con una etiquetita De dónde provienen Todo esto Tiene que tener Un procedimiento De acondicionamiento Incluso todavía Tenemos Un importante volumen De sedimento Metido en bolsas Que tiene que ser Separado Los restos que hay Porque como esto Era una urgencia Se excavó Con una metodología Que a veces Se implicaba Recuperar Volúmenes De sedimento Para después Separar La tierra De los materiales En Cadic O sea que Todavía hay un Si bien la excavación Está finalizada Todavía hay un proceso Por delante Que tiene que ver Con todo El acondicionamiento La limpieza La clasificación De los materiales Para que estén Disponibles Para su Estudio Eso lleva Un tiempo Un tiempo largo Porque Estamos hablando De un volumen Muy grande De materiales Estamos hablando De miles De piezas Se estudia acá Se estudia en el Cadic Acá Se le sigue haciendo El estudio Este que ya se conoce Carbono Hay uno Hay dos No estoy seguro Si los dos Están funcionando Pero Hay uno en La Plata Hay uno en Buenos Aires Y después hay varios En el exterior Y eso determina Feacientemente La cantidad De ángeles Eso es lo que Eso es lo que Llamamos un fechado Absoluto Perfecto O sea Nosotros Lo que estamos diciendo Ahora Lo estamos diciendo En función De la La estructura Estratigráfica Del sitio De que estaba Más abajo De que estaba Más arriba De las formas Como bien dijo Daniela Del estilo De los artefactos Es como No sé Como encontrar Un determinado Modelo de auto Y uno sabe Que es de determinada Época Y no de otra Pero si quisiéramos Saber el modelo Exacto del auto Bueno Eso Solo con mirarlo No lo podemos saber Acá tenemos Ese lapso De tiempo En el cual Por lo que Conocemos De otros sitios Estudiados Sabemos que Ese tipo De arpón Ese tipo De cuentas De collar Etcétera Corresponden A esa época Ahora Un fechado Radio carbónico O una secuencia De fechado Radio carbónico Nos va a dar Mucho más Exactitud Sobre Si eso Ese sitio Que nosotros Ubicamos Entre 4.000 Y 6.400 Tiene 5.200 años Supónganse Y si tuviera más Aún mejor Todavía Que cosa Apuesto que no Va a tener Mucho más Que eso Pero bueno Que cosa Quería consultarte Siempre se ha encontrado Los mismos objetos En los distintos lugares Donde se hacen Estas excavaciones Arqueológicas O Hubo alguna sorpresa Algo que era distinto Algo que le llamó la atención O que no lo tenían Investigado Que le sorprendió Existe variabilidad Existe variabilidad En primer lugar Existe una variabilidad Que corresponde Una variabilidad Cronológica Nosotros sabemos Que en determinado Momento De la secuencia Del holoceno Que abarca Entre los 10.000 Hasta el presente Durante el holoceno medio Es decir Entre estos 6.400 Y 4.500 años Que yo les comentaba Aparecen determinado Tipo de restos materiales Y también Había una Tendencia Hacia el consumo De ciertos recursos Predominantemente De lobos marinos Luego Luego de ese periodo De tiempo Hay ciertos materiales Que comienzan A cambiar su estilo Desaparece la decoración De la ornamentación Y de las puntas De arpón Aparecen otro tipo De materiales también Comienzan a aparecer Las puntas de lanza Luego de los 1500 años Comienzan a aparecer Las puntas de proyectil Aparece el arco Y la flecha Otros recursos De importancia Como los guanacos Comienzan a ganar Importancia Que previamente Se consumían En una menor escala Entonces Encontramos variabilidad Esencialmente Siempre estamos tratando De lo que llamamos Concheros Que es el tipo De registro arqueológico Típico De la costa sur De Tierra del Fuego Que abarca Tanto desde el canal De Beagle Hasta la costa sur De Península Mitre Entonces En ese sentido Hay variabilidad A lo largo De la secuencia Arqueológica A lo largo Del tiempo Y también Hay variabilidad En el espacio Porque nosotros Esperamos Que el tipo De Por ejemplo De recursos Más explotados No sean los mismos En este sector Del canal Que en el sector De Moat Que en Península Mitre Porque los recursos Están predispuestos De una forma distinta Martín ¿Les pasaba esto De lo que comentaba Adrián La gente se acercaba Consultaba Los turistas También Sí Eso es lo que tuvo De diferente Y de interesante La excavación La excavación En la ciudad ¿No? Y no solo en la ciudad Sino en un lugar Tan Tan transitado Visitado Y concurrido Claro Claro Porque por lo general Nosotros excavamos En lugares alejados En el medio del campo No se entera mucho La comunidad O los que se enteran Son los que Ya O tienen un interés previo O tienen una cercanía Con Con lo que hacemos Entonces Es como que No tenemos Tanta oportunidad De mostrar Y de hacer visible El tipo de trabajo Que hacemos Y el valor Que tiene esto Como decía Hoy Daniel Esto es un bien público Nosotros estamos Gestionando Y manipulando Objetos Y cosas Que son de Todos nosotros No son del Ni siquiera son del Dueño del terreno Que estamos excavando ¿Qué tal estuvo? Estuvo bueno entonces Sí, estuvo muy bueno Aparte si les daba hambre Se cruzaban y listo Sí Y volvíamos acá Si nos bañábamos Y Era otra cosa Me imagino que Como profesionales De la materia De hacer una satisfacción ¿No? Cada vez que ocurren En estos hechos Sí, sí Y bueno Y acá hay una cosa Que me gustaría mencionar Si me permiten Es que También la Nosotros Para hacer esto Nos contrata Nos convoca Una Una empresa Privada Es la que va a ser El edificio Y la verdad que Quiero resaltar La predisposición Y la buena voluntad Ya está el compromiso Claro Porque normalmente Sin ánimo De poner en polemizar Ni nada Pero normalmente Es muy fácil Mirar para otro lado O este tipo de cosas Son interpretadas Como un obstáculo Más que como Una responsabilidad Por parte De De la De las empresas Y en este caso Bueno Acaba de mencionar Al estudio de arquitectura De Picone Que Que han Nos han facilitado Muchas cosas Incluso cuando apareció En el lote de al lado Apareció un sitio Que era muy Muy prometedor Y que no Que no estaba En el programa De excavarlo Ellos Redefinieron Su Su cronograma De tarea Para darnos un lapso Para Casi una semana Para poder Excavarlo Y recuperarlo Y bueno Eso permitió Por ahí La parte más interesante Excavar Lo que resultó Ser la parte más interesante ¿Cuántos Participaron? ¿Cuántas personas Participaron de esto? Y con esto ya Cerramos Un promedio De 5 A 8 personas Iba variando el día Participaron Algunos Estudiantes Como a modo de pasantes Y bueno Y gran parte Del equipo De CADIC Perfecto Bueno Licenciados Daniela Aluni Y Martín Vázquez Arqueólogos Del CADIC Muchísimas gracias Por su tiempo Por comunicarnos Todo lo que Llevaron adelante Y por la sorpresa Que nos traen ¿No? Y que puede llegar A ser aún más Cuando terminen Los últimos estudios ¿No? Bueno Chicos Gracias Gracias a ustedes Gracias por compartir Con nosotros Todo su trabajo Vamos a seguir Con más información Sí Este Viene algo Bastante interesante También ¿No? Lo que estábamos Charlando hace algún tiempo Atrás Más o menos O fue en producción Estábamos en producción Sí Vamos a hablar de España Nuevamente Esta vez Vamos a hablar De la invasión De murciélagos Sí No No Que hubo en Madariaga ¿Te imaginas? Acá también ¿Te imaginas? No ¿Una invasión? Mirá lo que es esto No, no, no Mirá lo que estamos hablando En medio de una crisis sin igual Donde las campañas de desratización Se han abandonado durante el 2018 Con la creciente información del mismo año Ante casos de rabia La municipalidad de General Madariaga Se encuentra plagada e infestada De murciélagos Conforme se ve en el video Que estamos viendo Los animales Y reconocidos portadores de enfermedades Se han hecho en ida en varias De las ventanas Partencientes a las oficinas Del Palacio Municipal Te levantás una mañana Te olvidás de la ventana abierta Y apareces así No, no, no Porque en este caso Los empleados Cuando entraron a la municipal Se los encontraron ahí Todos colgaditos Así que imaginate Así arrancaron Así arrancaron una mañana Bueno Atentos con eso Porque esto Sucede en épocas De temperaturas cálidas Comenzando en el mes de septiembre Para España Así que imaginate Ah, que bárbaro Bueno Este Aquel que tenga la oportunidad Sí La fortuna De ir para aquel lado No, no No, no Ah, bueno Turismo Si hablamos de turismo Tenemos que hablar de La Fitur Exacto Seguimos en España Porque en Madrid Recordemos que se está llevando a cabo A partir de hoy La 39ª edición De la Feria Internacional De Turismo Como es costumbre En otro país Participa Y la provincia También es parte de la delegación Que está promocionando Hasta el próximo 27 de enero En lo que es justamente Esta cumbre de turismo mundial Que es el punto de encuentro Para los profesionales del turismo Y la Feria Líder Para los mercados receptivos Y emisores de Iberoamérica Además Comenzaron las acciones De promoción De la Patagonia En Europa Uy, qué bueno Recordemos que los operadores Y el público en general Puede tener información Sobre las ofertas Desde el norte Al sur De nuestro país Recorriendo No solamente Ushuaia Que es lo característico Sino también Poder promocionar Toluín Y Río Grande El presidente del InfoTour El licenciado Luis Castelli Se encuentra justamente Como parte de la delegación Promocionando este destino Esta feria además Tiene proyectado un crecimiento Del 8.3% De turismo Y celebra su mayor edición Con la participación De 886 expositores Y más de 10.000 empresas De 165 países Alrededor del mundo Que participan justamente De esta promoción Imaginate la cantidad De gente ¿No? Siempre nos va muy bien Este tipo de ferias Siempre Sí Y año a año Cada vez que va transcurriendo Este evento Se lleva mucha Y mejor información De lo que es La Tierra del Fuego Eso le hace muy bien A la provincia Y con esta información Vamos a la pausa Ya está Ya se lo aprendió Ahora sí ¿Ya está? Le da para acá ¿Tiene que bailar? ¿Vale? Sí, dale Porque estalló el verano ¿En dónde? Mostrame una playa Llena de que muy bien Ahí está Ahí me gustó Ahora sí Mira qué playa Qué lindo ¿Esto qué? ¿Mar de Plata? ¿Mar de Plata? No, no es Mar de Plata ¿Qué es? Sí, parece por decir algo ¿Parece? Puerto Madri No dice nada ¿Qué es? No, ¿eh? Puerto Madri No, no No, no No, no No, no No, no No, no Muy bien Fuerte el aplauso Muy bien Seguramente hay muchos mirando Hay algunos familiares De algunas personas del canal Que están mirando Desde Mar de Plata No creo que sea el caso Porque Mira, ahí está Ahí está Miriam Mirá Ahí está Miriam ¿La viste? ¿La encontraste? Sí, la encontré Miriam No, no, no Te puso la bikini amarilla Mirá Ah, mirá A lunales Ok Perfecto Y ya después cuando llegue Le vamos a preguntar Le vamos a decir Que no saludó La ponchamos y no saludó Pero bueno Ahí estaba Mar del Plata La ciudad feliz Con esta parte del día Que como bien se puede disfrutar De aquella parte de la República Argentina En vivo Esto es lo que sucede en Mar del Plata En este momento Con 12 grados en nuestra ciudad Sí, en nuestra ciudad 12 grados Ah, tremendo Tremendo Y el Mar del Plata ¿Cuánto? A ver, el productor Que es rápido El productor A ver, este ¿Cuánto? 25 A ver, Bondu Es el 17 25 ¿Este es un verano? ¿Este es un verano? Y está ya la pausa Porque ya venimos Hay más actualizados Hasta las 4 de la tarde Adrián Ponele música ¿Eh? Bueno Subí el volumen ¿Qué quiere bailar? Bailá en casa Se viene el fin de semana Falta poco No te pierdas el sorteo ¿Eh? El de la fanpage Dale Seguí con nosotros Ya venimos Quiero ser tu compañía Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me leves hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me leves hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos